de injusticia, tratos crueles en humanos contra nuestro líder José Daniel Ferrer García. ¡Libérenlo ya! Exigimos la libertad inmediata de nuestro hermano José Daniel Ferrer García. Basta de tortura e injusticia. Basta de injusticia, maltratos y tortura contra nuestro hermano José Daniel Ferrer García. Libertad inmediata e incondicional para él y todos los presos políticos. Exigimos la libertad inmediata de José Daniel Ferrer García.